Música Buenos días, os encontráis en Cocinarte con Rafa Mira, mira que chulo me he puesto hoy Porque la receta de hoy lo merece Mira, este del andar tan chulísimo Este del andar me lo regaló mi amiga Yoli De Barcelona Hermana de mi amigo Miguel Pardo Pues Yolanda, muchas gracias El gorro no me lo he podido poner Porque si me pongo el gorro Asusta el miedo, de verdad Bueno, verá Las torrijas Son entretenidas de hacer Nada difícil Pero entretenidas Yo voy a explicar las que hago yo Después cada uno que lo haga como quiera Mira, en este cacharrito que tengo aquí En este cacharrito En este cacerolita He puesto un litro de leche Lo voy a mover un poquitín más para acá Aunque se vea el grifo Me da igual Que se vea el grifo ya Total, que más da Y ahora A esta leche le voy a poner Una cascarita de limón Y una ramita de canela Yo sé Que hay quien la hace solamente con leche Incluso está con leche fría Pero yo no Porque eso le da un gusto estupendo Yo voy a poner la leche a calentar El pan Yo tengo costumbre de comprar un pan Especial para torrija Que es este Pero ayer me fui a una panadería Que creo que me han timado Y me vendieron este Que tiene la corteza más dura ¿Lo veis? Bueno, de todas maneras La voy a hacer A ver que tal Voy a hacer el alto Y este Que mirad que corteza tiene Más blandita Y este Es el propio De torrija Pero la mujer nada más que tenía Le quedaba una barra Yo lo tengo ya aquí todo Cortado Lo tengo ya todo cortado Más o menos Al mismo tamaño No son muy grandes Aunque después se pone Más pujada Mientras tanto La leche Se está cociendo Y ahora Aquí Voy a batir los huevos Para rebozarla Y en este Fuentecita Con papel Absorbente De cocina Es donde las voy echando Una vez frita Yo tengo costumbre De poner Las torrijas Primero voy a hacer Las pongo En esta bandejita Que tengo aquí Me voy a poner así Para que la veáis Pongo El pan Le voy a poner todo Para el centro Y aquí Es donde las mojo En vez de meterla A la leche Con un casito Le voy echando Después le voy dando La vuelta Que eso lo iré Hiviendo Después En esta sarténcita Que tengo aquí Que no se ve por esto Que lo voy a poner aquí Es que Pasó una torrilla Yo lío mucho De verdad Le voy a poner aceite Y le voy a poner Aceite de girasol Ahí es que le gusta Con aceite de oliva A mí no me gusta Con aceite de oliva Porque ya sabéis Que el aceite de oliva Tiene un olor Y un sabor intenso Y va a sobresalir La torrilla Y no me gusta Entonces El de girasol Aparte de ser Más barato Porque el aceite de oliva Porque este aceite Después No es muy aprovechable El que queda Porque Al estar rebozado Por huevo Hace mucha espuma Y después Cuesta más trabajito Emplearlo Para cualquier otra cosa Pues yo lo hago Con aceite de girasol Que después Si me queda un poquito Y lo tengo que Que emplear Para otra cosita Así o no Emplearlo Eso ya Bueno Yo voy a echar aquí Bien de aceite Aquí he echado Como medio litro Más un poquito Que tenía La leche Entera Entera Si Como mucho Semi desnatada Pero sobre todo Entera Esto para basura Que no son de la tengo Bueno si la basura La tengo Tengo puesto El cubo de la basura Encima tengo puesto Un bote de pintura Y encima tengo puesto El arito con la luz Y el teléfono Vete tú Vete tú Que rústico ya Bueno Y en este platito He puesto azúcar Donde le vamos a poner Canela molida Para después Rebozarla Todo esto Hay que irlo teniendo Preparadito A mi me gusta Que sepa mucho A canela Se mueve Que se integre Toda la azúcar Que se integre Toda la azúcar Con la canela Lo podéis Yo es que tenía En el cuchillo a mano Pero esto Con una cucharita Con un tenedor E incluso Haciéndola así Mira lo ve Se queda Para después Rebozar Esto aquí Aparte también Esto ya no me sirve Esta azúcar Tampoco me sirve Vamos a ir quitando Cacharro del medio Y ahora la leche Esto aquí La leche ya está caliente Entonces yo ahora la tapo Voy a coger la tapadelita Que tenía que haberla Cogido antes Rafalito Rafalito Tiene que haber cogido Ante la tapadelita Para que quede Y lo apago Y espero un poquito A que se ponga O templada O fría Y mientras tanto Yo voy a ir haciendo Mira No voy a ir haciendo nada Me apetece Tomarme Un descafinado Y me lo voy a tomar Mientras que la leche Va cogiendo Su saborcito Pues venga Si queréis un café O lo hacéis O lo tomáis conmigo La leche Ya se ha enfriado Me he puesto aquí Cerquita Para que veáis Cómo lo voy Haciendo La leche La tengo aquí Y Y con un casito Voy a ir mojando El pan Después le voy a dar la vuelta Para que se moje bien Por los dos sitios La leche La leche Tiene un olorcito Que da gusto Después que tenéis Mucho cuidado Al cogerlo De que no se rompa Y esta poquita leche Que va cayendo En la bandejita Va mojando también La parte de abajo Yo le echo ahora aquí Ahí Con las manos limpias Se le va dando La vuelta Para Que se moje Por todo sitio Se le da la vuelta A todo O a todas O a todes Como queráis vosotros Decirle Ahí Así Estoy temiendo De hacer las otras Porque la corteza De este pan Se va a quedar dura Entonces lo que voy a tener Que hacer es hacerla De otra manera Le voy a echar Un poquito más Esta se ha quedado Un poquito Tiene que estar El pan muy mojado Porque si dos No quedan jugosas Y no quedan Bien Ahora Mientras que El pan Se va terminando De remojar Yo me voy a dejar Un poquito otra de esto Para que se vea La sartén Un poquito más Ahí Aquí tengo esta sartén Donde voy a encender El fuego Tiene que estar El aceite Fuerte Pero no rabioso Y aquí En este platito He batido Los huevos Por donde Las vamos A rebozar ¿Vale? Y aquí Tengo La banderita Donde Las vamos A ir poniendo Para que escurra El aceite Y después Las vamos A ir pasando Por el pan Pero todo eso Lo vais a ir viendo Poquito a poco Este pan Me tiene negro Yo voy a esperar Que el aceite Se caliente Lo he puesto Al máximo Mientras tanto Mirad Se va mojando El pan Y os quedan Unas torrijas De verdad Maravillosas Que son entretenidas Sí Pero La cocina Todo es dedicarle Tiempo Cariño Y hacerlo Con mucho amor Eso desde luego Esto lo voy a poner Cerquita De aquí Para cuando yo lo eche aquí El huevo No me escurra mucho En las pastelerías Lo hacen de otra forma Tienen más mecanismos Tienen más aparatos Lo ponen a escurrir Y todo eso Yo lo hago Como lo he hecho Toda la vida Todavía no está el aceite Ya ves Ya estoy yo loco Por meterle mano A la torrija Voy a hacer también De las otras Pero las otras Me pega a mí Que Que no Que no van a quedar Bien 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 Del todo Bueno El aceite Casi Casi Creo que está Voy a probar No No está Voy a mirar Mira aquí se ha puesto Mira que blandita Mira Mira que blandita Están por los dos lados Fíjate Que están cremosa Cremosa La corteza La corteza Como es muy blanda Se ha ablandado Como tengo puesto el teléfono Y no ha llegado el grifo Me voy a sacar la mano En el paño Pero quiero que lo veáis Hoy estoy Hoy estoy Grabando En modo espejo Porque Ya os he dicho Que es más fácil Y esto sí que quería Que lo viese y bien Bueno El aceitito Ya lo tengo Y como tampoco Tiene que estar rabioso Del todo Lo voy a bajar A siete Ahí Y vamos a empezar Venga Mari Una Dos No voy a echar mucha Para que el aceite No se baje Porque Si no se me van a Empringar De aceite Y no quiero Por eso El aceite Tiene que estar Fuertecito Para que no se os Ponga Muy aceitosa Después Vi a echar cuatro Le voy a ir dando Vueltecita Fíjate Que maravilla Como quedan Estas torrijas Estas torrijas Vaya A quien le gusta Muy frita Muy frita A mí no Yo mira Por ejemplo Para mí Esta Ya está Uy Que se me ha caído Siempre Os quedará Por un lado Puede ser Que os quede Más tostada Que por otro ¿Vale? Porque la leche Se va Para abajo Bueno pues Ahora esta Lo que hago es Ponerla En el papel Absorbente Y mira Que pinta De tope Le vamos a dar La vuelta Estas también La vamos a poner En su papel Y ahora Cuando estén Templadas Es cuando yo Ya Las voy pasando Por el Azúcar Que tengo ahí Y la canela Vamos a ir Echando Unas poquitas Más Por si no Habéis fijado Bien Uy Que silencio Por Dios Es que Hoy estoy Un poquito Raro Si Mira Esta Me va a admitir Cinco Ahora ya Hasta aquí Cinco Porque ya El aceite He ido cogiendo E incluso Seis Porque no Se me va A venir Abajo El aceite Ahí Vuelta A limpiar Las manos Vamos a ir Dándole Vueltecita Despacito Fíjate Que pinta Tienen Estas Torrijas Por Dios Que esto Tiene que estar De muerte Canina Como digo yo Así Le vuelvo A bajar un poquito El fuego Porque se me ha puesto Demasiado rabioso Y no quiero Bueno Estas ya están Fíjate que rápido No he dicho yo Que estoy raro Hoy Que estoy muy calladito Es que estoy Hoy como estoy vestido de cocinero O en este caso De pastelero Pues estoy concentrado Pues venga Vamos a terminarla Voy a terminar Esta tanda Y después voy a empezar A remojar Las Las que no me gustan Voy a hacer una poca Que veo que no me queda A mi gusto No hago más Y el pan cojo Y lo hago para Lo guardo Para hacer otra cosa O lo cogelo O lo dejo Que se ponga duro Para hacer Una sopa O cualquier cosita Ahí Bueno pues esta Voy a hacer también Cuatro o cinco A ver que tal quedan Bueno Voy a hacer seis Anda No voy a hacer tampoco Muy agüero Muy agüero Mientras tanto La voy mojando Hay una diferencia De un pan a otro Abismal Pero abismal Cuando vas a la panadera Se lo voy a decir Le voy a decir Y me metiste la bacalá Con el pan que me vendiste Para las torrijas Porque el que estoy Friendo ahora Es de otra panadería Porque este Desde primera hora No me terminó A mi de De convencer Fíjate Pero Me dio fatiga Decirle a la mujer Que no me gustaba Y me lo traje Idiota de mi Aunque parece Que tengo más morros Que el niño de la tota Yo después Soy muy cortadillo Yo aquí Porque como estoy solo Y a vosotros No os veo Pues yo me lanzo Y digo Todas las tonterías Del mundo Pero después Yo en mi vida Normal Soy más cortado Que la mangonchaleco Y cuando voy por la calle Por ejemplo Ayer Mira Ayer estuve En el festival De cine De Málaga Y me hice una foto Con Alba Molina Y haciéndome una foto Hay un señor Al lado mío Que me dice Ay perdone Usted es el que tiene El canal De Cocinarte con Rafa De Cocina Digo sí Dice Ay es que precisamente Esta mañana Buscando Albóndiga Tipo malagueña Me han salido Sus albóndigas De Almendra Y qué cosa más buena Que la he hecho Digo Ah pues me alegro Pero es que al lado De otro matrimonio Que lo estaba escuchando Y me dice Ah que tiene usted Un canal de Cocina Digo Sí Quizá Y diga usted Cuál es Total Que le dije Pues Cocinarte con Rafa En Youtube Pues nada La señora Muy amable Mira Lo ve La corteza aquí La corteza en este No se pone blanda Se queda como dura Pero bueno Ya que la tengo ahí La tengo que freír Que voy a hacer Mientras que esta se termina De empapar un poquito más Le voy a poner el pan Así un poquito Ahí abajo Para que Se A ver si por fin Consigo ponerle la corteza Un poquito más blanda Voy a bajar el fuego Al mínimo total Para que no se me queme Y vamos A pasar Las que ya tengo fritas Que mira En un momento Mira Mira que bandeja de torrija Vamos No me digas tú a mí No me digas tú a mí Que eso nos chillarle Bueno pues yo ahora Voy a empezar A pasar por Por la azuquita Pero se me olvida Cojo una bandeja Así que ahora vuelvo Bueno pues ya las tengo Mira Mira que pinta Y yo ahora Voy a abrir una Pero ya me voy a poner Para que me veáis Jolín Así Voy a abrir una Para que veáis Como queda Por el centro De jugosa Mira Mira como queda Esto te lo echa La boca Y se deshace Es que mira Es crema El pan Se ha hecho crema Que cosa Más buena Mari Vamos a dejarnos De comer Que me va a dar Un subidón de azúcar Esto cuando esté frío Esto Esto es para ponerle Un marco Mari Esto es para ponerle Un marco Ahora voy a hacer Las otras Pero ya os digo Yo a vosotros Que las otras No No Pero bueno Las voy a freír Cuando tengas fritas Vuelvo con vosotros Ya he terminado De freír Las otras Las que yo os digo Que no me gustan mucho No han quedado mal A la vista A la vista No han quedado Tampoco mal La verdad Pero Se nota La diferencia Se nota De un pan A otro pan Se nota Y lo voy a demostrar Que ya habéis visto La otra Voy a abrir Una de estas Verás tú Como la corteza Queda Más dura Mira Y por dentro Queda más o menos igual Pero no queda igual Y la cortecita Está más dura Ahora lo voy a demostrar La corteza Se queda durilla Hay que masticar más Las otras Las otras Se deshacen de la boca Está buena Está buena Porque está hecho igual Lo único que el pan No es el mismo Y entonces Lo que es la corteza Ni por dentro Tampoco está igual Así que este pan No lo compro más Claro Ya no tenía más remedio Porque ya que tenía La leche Todo preparada Pues ya no No le iba a dejar ahí Así que Solamente deciros Que vayáis a la panadería De confianza Y pidáis Pan especial De torrilla Como veis Es entretenido Sí, es entretenido Se exuncia Unos cuantos cacharros También Pero Merece la pena Sinceramente Merece la pena Porque es un placer Después esta tarde Te pone a ver tu tele O te va Y se la Pa' casa de mi hija ¿Por qué? Tienes que probar Como tú comprenderás Y ella no puede venir Pues me tocará Y a mí ¿Qué vamos a hacer? Y yo encantado Pues venga Eso sí Eso sí Con esta maravillosa vista Verano es el pacífico Pero son torrijas Como ne Que estamos en Manos Santa Pues con esta maravillosa vista De esas torrijas maravillosas Que se ha hecho vuestro Rafa Solamente deciros Que si no estáis suscritos Hija de mi vida Suscríbete Que es gratis Le das al botoncito Y después la campanita esa Que está al lado Y cuando se te ponga negras Porque te avisa De que todos los vídeos Que yo haga Te van a salir Y ya de paso Fuerte miembro Porque todo esto Tiene un gasto Mari Esto no me lo regalan A mí la tienda No, no, no Ni mitad Esto me cuesta a mí El gasto Del dinero Y del tiempo Bueno, el tiempo El tiempo lo de menos Porque me entretengo también Con vosotros Sois todas Todas Y todos Los que me seguís Un encanto Pues venga Ya no me entretengo más Un besito Ponerme comentarios Compartir Dar like Y si no te has suscrito Por ver si suscríbete Y ya sabes Por 0.99 Te haces miembro Deja de mi vida Que eso no No va a ningún sitio Pues venga Que esto tiene que subir Para arriba A ver si le ganamos A Larguiñano Y a toda esa gente Un beso Adiós Pichita Y adiós Chochete Adiós